Vamos a hablar de otro de los documentales que están participando en el concurso de identidad y pertenencia del GIF este 2018. Además el tema es súper interesante y tiene antecedentes literarios importantes y bueno, periodísticos también. Lucero Hernández Camargo es la directora del cortometraje Anita, que ahorita vamos a decirles de qué trata, y viene acompañada también de Andrea González, la coordinadora de producción, y de Uriel Zavala, que tú eres el musicalizador. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí. Pero mejor dejo que ustedes me platiquen, porque esta es una historia que en Guanajuato en su momento fue la gran noticia, quizás la noticia bomba de la segunda mitad del siglo XX en Guanajuato. Así es, efectivamente. Nuestro documental trata acerca de esta persona que es Anita, y pues como lo mencionas fue un suceso muy importante en el estado de Guanajuato a mediados del siglo XX. Los años 60. Los años 60. Y pues Anita... Las poquianches, hay que decir ya. Las poquianches. Porque tenemos demasiado suspenso. Este, bueno, las poquianches en sí no vas a tratar acerca del documental, pero sí forma parte de lo que es esta historia. Es una historia derivada de esa situación. Exactamente. Anita... ¿Ficción? No, totalmente real. Todo esto es real, es un testimonio de vida, y Anita lo cuenta de viva voz lo que sufrió con estas cuatro hermanas, que fueron las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las poquianchis. Y pues, no sé si quieras... Bueno, nuestro personaje, Anita, es una señora de 81 años. Ella nos va a platicar cómo fue el estar con... Fue una víctima sobreviviente de las poquianchis y nos va a dar de viva voz el lapso que estuvo con ellas. Ella logró escapar a los 17 años. Después de esto, ella logra forjar su identidad, forma una familia. Entonces, es un claro ejemplo de... O sea, ¿escapó de ellas cuando ellas eran poderosas, tenían influencias políticas? Tuvo la oportunidad y se escapó. A ella la roban a los seis años. Entonces, a los 11 años, bueno, a los 17, logra... Ve la oportunidad y lo hace. Entonces, ella es un claro ejemplo de fortaleza, de lograr salir adelante, a pesar de un hecho tan trágico. Aunque eso le marcó la vida. Bueno, primero que la hayan robado, que la hayan separado de su familia. Luego, pues, las vejaciones a las que deben haberla sometido. Y luego salir sin nada a buscar la vida sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Sí, es aquí donde el documental comienza a formar como esta historia de cómo, como lo menciona, la robaron desde muy pequeña y el hecho de estar 11 años atrapada, cómo ella después, pues, forma una identidad, una familia. Y, pues, claro, nos va a contar todo lo que pasó durante este lapso que estuvo atrapada. Pero aquí lo verdaderamente importante es cómo ella nos da ese ejemplo de superación. ¿Y cinematográficamente qué hacen? ¿Retoman sus recuerdos? ¿Los ilustran? ¿Solamente platica ella? Digo, un poquito platíquenos, sin espolear nada de... Pues... ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos a... No vamos a recrear nada. Ella va a darnos su testimonio. Pero lo que sí vamos a hacer va a ser como algún tipo de recreación solamente para contextualizar a las personas. Porque sabemos que este documental, pues, la gente que vive aquí en el Estado conoce acerca de esa historia. Pero... Pues ya no, ¿eh? Los jóvenes seguramente ya no. Los jóvenes no, o... Y está novelado porque Jorge Barguengoyte hizo una gran novela y una gran película. Bueno, la película derivada de la novela, esa es la hizo, no me acuerdo si ríos, sí. Es Las Muertas, ¿no? Sí, Las Muertas de... ¿Quién es el director? ¿Ustedes son los que saben de cine? El que hizo la película de las poquianches es este Emilio Casars. Ese fue el que hizo la película. Y Las Muertas es un libro. De Jorge Barguengoyte. Ese fue el que hizo el libro, pero no conozco una película que se llama Las Poquianches. No, no, yo me equivoqué. La película se llama Las Poquianches, El Libro de las Muertas. Sí, 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 correcto. Y creo que incluso la película no debe ser sobre el libro de Ibargoyte. No, no, no. Debe ser una investigación documental por su cuenta. No, no, de hecho nos basamos... Bueno, este documental requiere de muchísima investigación para todo lo que... ¿Hemmerográficamente fueron a los periódicos de la época? Sí, estuvimos asesorándonos con... Bueno, primero fuimos a Archivos Históricos, tanto de la ciudad de San Francisco y del Rincón, donde... Es el Sol del León, yo creo, y quizás el Heraldo, nada más. Fuimos el Sol del Heraldo y la revista... No, ¿cómo se llamaba esta revista? Bueno, fue Noticia Nacional. Sí, fue Noticia Nacional, pero sí estuvimos como... No, que yo me acuerdo, pero lo sé, porque lo he investigado. Incluso estuvimos con un periodista que nos estuvo, que estuvo él como tomando esta nota y el señorita grande. ¿Quién es, platícame? Este señor... Ay, no recuerdo. Como yo no explico a mi compañera, Yasmín, que es la investigación, ella tuvo como el contacto y lo entrevistó... Ramón. ¿Ramón? Sí, Ramón. Ah, el señor Ramón, pero no recuerdo su apellido. Y él nos es, bueno... Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez nos estuvo... Bueno... Nos están soplando, pero no se vale, se vale, se vale. Es que no, no, de repente no recuerdo los nombres de todas las personas que nos estaban apoyando en este documental, pero sí tuvimos que estar recabando muchísima información, investigando, porque sí requiere como de que tengamos preciso lo que se está dando a conocer. ¿Cuántos minutos? ¿En cuánto vas a compactar toda esta historia? El documental va a durar 10 minutos, y pues pretendemos poner un lapso donde se contextualice la historia de las poquianchis. Pero ya todo lo demás va a tratar acerca de Anita, de cómo ella pasa por este periodo, sale y va a contar toda su vida. ¿Y la banda sonora qué va a contener? ¿Cómo hiciste tú para encontrar algo ad hoc? Estamos en el proceso, pues estamos haciendo un poco de investigación de la música que sonaba en esos tiempos. Boleros, seguro. Boleros, ajá. Queremos hacer una canción original del documental, y estamos trabajando de la mano de otras personas para llevarla a cabo. Estamos en proceso de escribir, redacción, y todo este proceso. Bueno, pues creo que encaja perfectamente en los objetivos de entidad y pertenencia, ¿no? Sí. Espero que les vaya muy bien, que sea una muy buena realización, ya la veremos en su momento. Y aparte también nos queríamos comentar también, el hecho de que Anita nos esté apoyando en este documental, pues a nosotros como que nos sentimos muy agradecidos, porque no es como cualquier historia, siento que es una historia única en el que ella pues se expone a contar su vida, y nosotros también, pues... ¿Ella sale a cámara? Sí, ella sale a cuadro. Pero siempre les he dicho a mi equipo que se den cuenta de que esa historia no es igual a todas las demás, porque no dudo que todas las demás historias sean muy buenas, pero la Anita tiene algo que ella está dando a saber su vida. Y está exponiéndola y nosotros queremos también como, pues de una manera agradecerle. Y lo que estamos realizando ahorita es como una... bueno, estamos con patrocinadores, colecta, porque le queremos regalar un aparato auditivo. Ella padece de problemas para escuchar bien. Entonces, le vamos a dar su aparato y ahorita estamos como... Esa labor de... ¿Dónde están recadiendo dinero? Pues esto... bueno, estamos... Bueno, se hizo la campaña de Kickstarter, pero ya cerró, de hecho cerró el lunes, a las 10 de la mañana. Sí logramos llegar a la meta, sin embargo, este... Necesitas más dinero. Necesitamos para todo este proceso de producción y ya estamos en post, entonces todavía es... lo que se necesita es más y más por esta parte que... el compromiso que tenemos con Anita para que darle una mejor calidad de vida, entonces... Muy bien. ¿Fueron parte de alguna universidad ustedes? Sí, somos de la Universidad de EPCA, de aquí de León. Estamos estudiando la carrera de diseño gráfico. Y pues... Me parece genial que además dirija una mujer, ¿eh? Por una historia de este tipo, donde la protagonista es una mujer. Es que también nosotros queremos como tipo una, concientizar a la sociedad de que lo mejor esto que le sucedió a Anita fue hace más de 50 años... La trata de personas sigue siendo un gravísimo problema en el mundo y en México. Y pues para... O sea, que también tiene una cuestión actual. Sí, exactamente. Y queremos como esa parte de que las personas se den cuenta de que, pues, la violencia de género continúa y hacer como... Acabamos de presentar un caso ahorita. Sí, sí, está. ¿En gobierno de Estado? ¿Dónde? ¿En la historia? Y es también lo que queremos, pues, lograr con este documental. De dar la voz a Anita y que la gente vea que esto que le sucedió a ella, a lo mejor ella pudo salir adelante, tuvo una oportunidad, pero muchas personas no... Pero son cosas que no deberían de pasar, ¿no? Exacto. En una sociedad más equitativa. Muy bien. Pues felicidades, de veras. Gracias. ¿Alguna otra forma de recaudación que vayan a abrir o cada uno se dirigen con ustedes? ¿Alguien que diga yo quiero apoyar? Esa historia me interesa. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Instagram. En Facebook estamos como Anita Documental. En Instagram estamos como Anita Punto Documental. Y en Twitter, Anita Arroba Anita Documental. Muy bien. Muchísimas gracias y felicidades. A ti también particularmente. Vamos a ver tu mano como directora. Sí, gracias. Bueno, Lucero Hernández y bueno, Andrea González y Uriel Chabalá. Sí, sí. No se me olvidó. Regreso en un momento.